La Operación Pandora Operación Piñata Veintena de detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Salojo del Gasteche en el barrio Bilbaíno de Recalde Intervisional y sin fianza para los dos tituliteros De la una y media de la madrugada la Policía Nacional actuó y el Navarro fue arrestado Nueve años de cárcel que pide la acusación particular para los autores del tartazo Que se llevó en Toulouse, Yolanda, Barri Computación de ocho de los vecinos allí presentes Catorce personas detenidas Balance de los enfrentamientos vividos anoche En las proximidades de la sede del PP El Izarraldea se enfrentan apenas de tres años Rompían en el CETI doce furgones de la Policía Nacional El objetivo El objetivo Organización terrorista de carácter anarquista Lo que denominamos GAK Que son el grupo terrorista anarquista 78 personas vinculadas al movimiento anarquista Por su vinculación con el Partido de los Trabajadores del Kutistán Por combatir en el este de Ucrania en el bando prorruso Por pertenencia a su vida Por ensalzar a ETA durante la representación de un espectáculo infantil Contra miembros de Indar Gordi Banderas en las que reivindicaban su posición de veganos Por cipa Cariñoso y Moniquita Sienfé En la manifestación de protesta contra la lombra Tras una concentración en apoyo al barrio burgales de Gamonada Localizar a los inmigrantes subsaharianos que van a ser trasladados a los pies ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre permanecerá Un conflicto no resuelto Siempre nos queda en atacar Entre presores y oprimidas Entre intereses enfrentados Lo podrán reconciliar Salvar sus cuellos y seguirán haciendo opresión Con la democracia Con la democracia Con la democracia Contra la democracia Tardes de ruido y sudor De agitación De ideas y de jazgón Ocho años hace que esto empezó La misma de a la mayor ¡Munición! Necrónica es un disparado Necrónica es un disparado Nitrón y golfe un disparado Democracia cero goma dos Democracia cero goma dos Manas de quemar la realidad Que es más la realidad Que es la magia social Que es la grita fino Entonado en clave de dos Y todio inyectado en cada canción Agitación Agitación La historia La munición Y la ilusión La coherencia Distuición Al comparte la goma dos Gana de quemar la realidad La realidad Que es la magia social Que es la grita fino Entonado en clave de dos Y todio inyectado en cada canción Agitación 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 Gritos claman solidaridad Anarquistas curvas combaten al enemigo Revuelta que intentan silenciar Pero ya su eco resuera depravecido Sopla y reza guerra y curritor Como anilla clama una nueva suma al fascismo Entre la espada de la hija En la pared del cobrinze y alquimperialismo y la otra ¡Gracias! ¡Gracias! MÁS EXTORSIÓN ¿Quieres flujar mal y fútbol que no hay voz en el brazo? Cuentas las divotas tendrás toda la banda con guachara Estas dañando oído malo eficiente para gestionar Una parra aún mayor ¡Fuera tu cuerpo al molotón! MÁS EXTORSIÓN MÁS EXTORSIÓN MÁS EXTORSIÓN MÁS EXTORSIÓN MÁS EXTORSIÓN Iñóiz de él, dice, y el tetsi, me dikai horari xeri, Y ere txai da momento, a lo baguera te dañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Algo abastu, gobrez! Enca, abastar, babuza, nasce un zenda Beheraren oka borroka, iran, corra Donte batzuk, lehen, estea Es de adieras de embieste tibas tercea El gurua, y parte coetan Estas de fiestas corretxe coetxalquian Luz amen cuenta hierarquia engañe a ti Auta biden billagoas Auta biden billagoas Auta biden billagoas Auta gestión Auta biden billagoas Auta gestión Auta gestión Auta biden billagoas Auta biden billagoas Auta gestión Auta gestión Auta gestión Auta gestión Auta biden billagoas Auta gestión Auta gestión Auta gestión Auta gestión Auta gestión Auta gestión Niña, 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 ¡tompada! Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la rico y se toma toda la posición y entonces estará la situación controlada. ¡Begi bat, odoletan zer gaitik, ezin dut ikusi! ¡Barka karnatzen ditu entre esnak! ¡Bakaren bogatatat! ¡Besano jude bat apatestat! ¡Biro borto ikutat! ¡Nazte nazteitu baneitzena! ¡Komak hori! ¡Bailar gero dite, ozaitu ulteneo! ¡Zure, surreta! Zampiuretago en kilómetro, tupan, viadurago, zitako, izzeko moduko, bostaiu ilgarriak, bostaiu ilgarriak. De España coroigaririk uste leñan dira, hondondote egin dako, mingai nagoaren billa. ¡Hilket albada, zigolga betrazura! ¡Besalte garririk, surat, bezena! ¡Obatto pillotat! ¡Leungarri batela! ¡Demak eio jazan! ¡Ordenaren izenean! ¡Garririk eta berritzere, giron doñu samilla! ¡Ozatere, mavesean, enreplenzo tikiña! ¡Polvora usaina! ¡Hagertu da erioza! ¡Garririk eta berriak, kakane horri jabea! ¡Eda biden izkera zehanterea gokia! Elia eri garririk eta, 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 garririk eta. ¡Hilket albada! Aveli, Garteko, hai unha persoa herida. Tengo encontrado a la zona, mást omenos. Que dejan agunese que no ten ningún problema, de acuerdo? Es un sudanokir, no se, es un pelotazo, ya desmayo, no se... Vale, vale, se habrá desmayao. Si no hay revolución, este no es mi baile Si no hay nada real, entras, evapora tu mensaje Aplazando luchas, jerarquizando necesidades Otras excusas para autojustificarte ¿Qué pretendes cambiar si no comienzas por ti? Clamar contra capital pa' privatizar el aire De esta guerra no hay trincheras que eludir Y la musica está en mi primera línea de combate Para escaparate, para proteger tu mensaje Debo un sol estándar, te desnubes el votar Reproduces los esquemas, consumistas maquillados Con aderezo contracultural Con togas de un arma de doble filo Una a los cuarenta, otra a tu hogar, otra a morar Siglas huecas, dóciles masas Negras que no entienden ni sienten de verdad No vale rebeldía mercantilizada Solo por ser rojas de contra vida Y en esta guerra me sale Travijar con ideales Soy la cara manberra de este sitio ¡Vaipa! ¡Vaipa! ¡Va a ser tan directo comercial! ¡Va a ser tan directo comercial! Farcullando lemas te has atragantado Del anticapitalismo eres la estrella Caretas irreales de patil calado Todo para la revolución pero sin ello Un día trae salgay y el siguiente engor No hace falta ser de las gai para desprender Son dos caras de una moneda Distinto a traje pero la misma intención Siempre andando nunca a cada lado No vamos a dar el dólar y del acto popular Pero no me refamo a golpe de ideario Puedo acabar con un dolor a su espada Este es el caparante para recibir mensajes Soy la cara tan berra que te exite la infame Lubaquina, Lubaquina, Lubaquina Cachete a ti y comete al batequina Lubaquina, Lubaquina, Lubaquina Cachete a ti y comete al batequina Si no hay revolución este no es mi baile No me dicen, no me dicen bien Lubaquina, Lubaquina, Lubaquina etxe a ti y comete al MIKE Estatuari guerra ¡Guerra betit! Baguean utziarte Utziarte Baguean utziarte Utziarte Baitasuna de rena bada Zerratik orta sin utziar Baitasuna de gila ruta Matala diskurtro guiada Horti egipitzeko dotutan E siguen tabrikeman bea Bezoberden nasa eta batak Sizin horonik dierenca Educatu maitea eskatasuna Estaren beden esguartean Ezinituetu berina Geregidat Biloza kanazikat Baitenga barriers Estatuari guerra Guerra de ti, pa' que anunciarte 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 Hei, deskaetan, multigan Gure soitonat, amor, netxoak Afinatatuet, zuen, berardia Azi behal, baita, bizkambia Higo kode, bu, volumenak Artuko ditu, bu, mure, armak Hiloa, berotzenazida Berataziz, aizetazan Ecazarimante, ene churra Ecazarimante, ene churra Ecazarimante, llevanteran riná Ecazarimante, ene alcazar, bezala Tuzerea, ngure, borro, katresua Barroka, laeri, fusillo Gure do landine, mai ua Ebenze, que tus igalo Puntos de Ibargistar. ¡En Nauka! Ilargi beteko gauan, es gaeko putreak erreteu naoaz Tazutearen ikuduan, tantzatuko de buhazte zorkindu guguan Ilargi beteko gauan, es gaeko putreak erreteu naoaz Tazutearen ikuduan, tantzatuko de buhazte zorkindu guguan Brilatiko eloguan, eketuziko eloguan, brilatiko eloguan, zorki gauan Brilatiko eloguan, brilatiko eloguan, brilatiko eloguan, zorki gauan Amorruz petetako zoiuak, mendekuzko zitako petxuak Mendeku ondo piz eratuak, zutxizeko siste bauzteldua Arrandanako droga, bikaina irautsasko posatua Zatoz gurekin gozazera, zentzi antikomerzia zua Malestina albatero da, edo ez zemate maquillan Prezo batengo segrema bezala, duztenea gure borroka zezua Zatoz gismazen txaloa Egane egin te korraza Baka da rekunturalo Kapitalismo al den kontra I ande egin te gauan En einfach getegaua Baka da rekunturalo Ande egin te gauan Ande egin te gauan En einfach getegaua Ande egin te gauan I ande egin te gauan ¡Soy Dinda! ¡Vuelve! ¡Desfiles por las calles! ¡Vuelve! ¡Tiempos de conflicto! ¡Vuelve! ¡Siervos por el capital! ¡Míralo! ¡Siéntelo! ¡En las calles miedo! ¡En sus ojos el terror! ¡Hay sangre en el suelo! ¡Es el odio! ¡A Dios ya ves con fuerza! ¡La terrible sin razón! ¡Que corre por las vellas! ¡Nuestro es lo que pasa! ¡No está financiando! ¡Nuestro es lo que pasa! ¡No hay desinformación! ¡Nuestro es lo que pasa! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A la inmigración! ¡Y a la voluntad! ¡Descontento obrero! ¡Vuelve una bestia negra! ¡La vieja Europa vuelve a sobrevolar! ¡Su nombre es el fascismo! ¡Con los combates os reaparecerán! ¡Se héroe es esto! ¡Ho Ey! ¡No hay! Calaciones macobras Distorsionar la realidad Exaltar la patria ¡Córtalo! ¡De raíz que el Thanks es quien le contagia! ¡La locura y dar un ritmo social en sus marchas! Desde los espacios No está financiando La reina que pedía El desinformación La reina de rojo A la inmigración Canalizar El descontento obrero Vuelve una bestia negra La vieja Europa vuelve a sobrevolar Su nombre es el fascismo Por lo de tu yeso reaparecerá Convejo vergüenza La que violencia Cometen Con la misma fiebre Unos cinco mil seguidores Del partido ultranacionalista Ucranianos Bogodá Salieron este lunes A las calles de Kiev Al momento de las agresiones xenófobas La última la protagonizada La formación de extrema derecha Amanecer Donado Una treintena de neonatis Lortu y Tulepenec Ultraspiñak Marca Guztiak Austen Tengo que evitar La gente De venir a nuestro país De la historia De la historia De la historia De la historia Arrojados Al vertedero Al vertedero De la historia Vuelve una bestia negra Nadie es Europa Vuelve a sobrevolar Su nombre es el fascismo O lo destruyes o reaparecerá Vuelve una bestia negra Nadie es Europa Vuelve a sobrevolar Su nombre es el fascismo Vuelve a sobrevolar El fascismo Vuelve a sobrevolar En Europa el fascismo Que nunca se ha ido Y ahora es más moraz Un viejo emotivo El terrorismo Y alexis a paz Totalitarizar Unidad